Riego de Córdoba y Zueros se sumergen entre los valles y cordilleras... ...del Parque Natural de las Sierras Subbéticas... ...sus paisajes inigualables y su inmenso patrimonio histórico artístico son... ...junto al exquisito aceite virgen extra de oliva... ...algunos de sus numerosos atractivos turísticos. Riego es la ciudad del agua... ...la Fuente del Rey es el monumento declarado de interés nacional... ...más emblemático. 139 caños de agua rinden homenaje a la figura central... ...el Rey Neptuno. El sonido del manar de sus fuentes... ...invita a relajarse en los bancos de piedra colocados a su alrededor. Tranquilidad... ...la que también nos transmite pasear por los jardines románticos... ...un rincón con mucho encanto... ...que recoge las aguas que bajan de la Fuente del Rey.